¡Suscríbete al canal! Si vuestro ordenador ahora mismo va a 20 FPS pero vuestro ordenador corre 70, ¿vale? Es un ejemplo Estos pasos os sirven para que vuestro ordenador vaya a todo lo fluido que puede ir vuestro ordenador Primero tenemos que coger ir a... Bueno, son tres pasos lo que van a ser, ¿vale? Uno de los primeros, ¿vale? Va a ser... Nos vamos a T2Pack y... Bueno, pues esto T2Pack, por ejemplo... Este, un ejemplo Este T2Pack, pues a lo mejor a vosotros no os va, ¿vale? Porque tiene mucha... mucho detalle o... O... o lo que sea Uff, la vaso Pero... Buscáis... Os dejaré en la descripción un pack, ¿vale? En el que os vais 0 lag, ¿vale? 0 lag Porque está eliminada toda la sombra y no tiene que cargar más mapa Bueno, os vais 0 lagado ese T2Pack Una vez hecho eso También os vais a... Bueno, instaláis el Optifine que os lo dejaré por abajo también Y os vais a Video Setting Y lo ponéis en... Gráfico Fast Render 0 FPS ilimitado a... Bueno, esto después lo vamos, pero... Lo ponéis ilimitado Esto... esto es... Cambia una tontería, o sea, lo que decís en off Porque da menos lag, ¿vale? Eh... esto A lo que tenga un ordenador más malillo Lo recomiendo tener así, ¿vale? Pero... Eso no importa demasiado Brinear 0 Eh... No ves nada Esto así Perdón Esto off Esto al 2 Eh... Luego chung En multicore, ¿vale? Que es lo que da menos lag ¿Ves? Como es multicore, está el FPS, ¿vale? Lo FPS está más estable Las animaciones Todos off Los detalles Off, off Todo Todo al mínimo, ¿no? Así como Off Default, default Así Bien, bien, bien Fuera, fuera, fuera Esto en default Esto en... En fast Eh... Y luego... Bueno, esto no... Esto no toca nada Esto tampoco toca nada Y ya está Se reestructure on Porque solo quiere ir con vuestra estructura Y así vuestro FPS irán Todos los... Todos los fluidos Que van ahí siempre ¿Ves? Por a mí, por ejemplo Me... ¡Hijo de puta! A mí, por ejemplo Ahora mismo me va a... ¿Ves? 200 y pico 400 y algo Pero ahora cuando hago una cosa Me va a ir a más ¿Qué cosa es? La siguiente Nos salimos del juego, ¿vale? Y nos vamos al escritorio Bueno, una vez que estamos en el escritorio ¿Vale? Eh... Damos al botón de inicio ¿Vale? Le damos a equipo Mmm... Damos clic derecho Y... Vamos a propiedades Y... Después vamos a nuestra memoria RAM Que tenemos instalada ¿Vale? Y como ya veis aquí Tengo instalado 12 Y... Luego vamos a... Cogemos Y vamos al launcher Del Minecraft Le damos a Edit Profile Ok Y aquí tenemos un apartado Que pone JVM Argument ¿Vale? Veis que yo tengo O sea, esto es lo que Da De RAM Al Minecraft De Faul Por así decirlo Eh... Cogemos Y... Pulsamos Ponemos Ponemos Por ejemplo Pones 6 Y lo vuelvas a quitar ¿Vale? Y se queda eso 6 Le das 6 Profile Y... Ya están Inicios en Minecraft Y ya tendrás En Minecraft Con todos Con toda la RAM Que tú Le has dedicado Bueno pues ya estoy De vuelta por aquí En... En mi Minecraft ¿Vale? He tenido que reiniciar Y como no tengo Como no tengo Internet ahora mismo Pues... Como veis Pues... Pues soy Steve Eh... Bueno pues Ya veréis que ha habido Una gran mejora ¿Vale? Como veis arriba a la derecha ¿Ok? Pone Use memory Es la memoria que está usando Y es la memoria Que nosotros le hemos dado ¿Vale? Y por ese motivo Nos va... Como está más designado No nos va lagueado ¿Vale? Como veis ahí Los FPS se notan Esto lo voy a poner Como yo lo pongo ya normal Ya veis que puedo poner Tocar lo que quiera Que me va ahí Y también ¿Veis? 200 FPS 400 Porque Tenemos asignado Memoria Como veis A poner en los extremos Pues... ¿Veis? Baja un poquito La memoria Pero siguiendo Igual de fluido ¿Vale? Por este motivo Eh... Por lo que hemos hecho Antes ¿Vale? Porque le hemos dado Le hemos asignado Más memoria RAM Y bueno Con esos tres trucos Básicos ¿Vale? Que son Me voy a tapar la cara Porque soy un Steve Que son... Un texto Para que no produzca lag Un... Quitar todos los efectos Al Minecraft Y ponerle Memoria RAM Más asignada Y vuestro ordenador Estará yendo O sea Reducirá lag Y drama FPS Al lo máximo Que puede Y nada más Ya antes de... De irme Pues deciros que Tenéis algunos vídeos Por la descripción Y os invito A suscribirse Y nada Que veáis mis vídeos De PvP Y demás Y nada Adiós Para